Yo le hablo a un niño Dicen que lo han visto hablar con mujeres Y que en las tabernas lo han visto beben Yo qué culpa tengo que el niño me quiera Si le gusta el vino, qué le voy a hacer Cuando viene tarde a ver a la pava Me dice unas cosas a verme enfada Y yo de mirarlo se me calababa Porque tiene el niño mucho paladar A mi reja nos falta una noche Mira que salero tiene el gallo Junta a su carita, juntita a la mía Cantando esta copla con el corazón Y alégrate esa carita Que te hagan de mi gencita Y alégrate mucho Que la niña que yo quiero se llama María Dolores María Dolores, guapa Dolores Te hizo Dios para su gloria Tu cuerpo lleno de flores Esos ojos tan bonitos Que me parecen dos soles En tu corazón se encierra Lo mejor de tus amores Dolores Guapa Dolores No 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 Literal No 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 Gracias.